Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte, si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente, ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal, tenemos el proyecto de costura, tenemos la operación del niño Doña Francis que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado, ya sabéis que toda ayuda es buena y toda ayuda es bien recibida, que de quetzal en quetzal se llega a la meta para que el pequeñito de tan solo 7 años, voy a ser operado, podéis escribirme a mi whatsapp, mi whatsapp donde aparece al principio y al final de mi video y también está en la descripción de mi canal, ya sabéis nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío de lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas, Karina dice que Wilder le tiene miedo y no es capaz de darle la cara, Karina ha subido en su tiktok una prueba donde supuestamente ella le dejó las cosas a Marvin afuera de la casa y entonces los del canal llegaron a recogerlas pero esperaron a que ella no estuviera para ir, porque supuestamente Wilder tiene miedo de darle la cara y dice que mandó primero a ver si ella estaba para sacar las cosas de Marvin, la carretilla, los platos, la ropa, etc, etc, eso es lo que dice Karina, yo aquí les muestro las pruebas que subió Karina, pruebas que subió Karina para que ustedes vean, para que ustedes analicen y para que ustedes se den cuenta de esta situación, yo creo que esto es algo como yo vengo diciendo que ya se salió fuera de control, yo no sé por qué no se quieren ver las caras, por qué no quieren digamos llegar a un acuerdo y por qué no quieren digamos hablar como personas adultas, que fuera lo más lógico, porque si una persona a mí me está denigrando, si una persona de mí está hablando lo peor, lo primero que yo hago es decirle, pues quiero hablar, quiero llegar a este acuerdo, quiero parar esto porque al final los dos estamos siendo perjudicados o aquí no va a haber ningún ganador, es lo que yo recomendaría y lo que yo haría, pero como yo no soy ellos entonces yo no puedo ponerme ni opinar ni decir qué harían ellos, ¿por qué? porque ellos ya son adultos y ellos saben cómo se solucionan las cosas partiendo desde esa base, yo creo que aquí han tirado muchas bombas, han tirado muchas cosas y al final no se dan cuenta que los perjudicados están siendo ellos mismos, no son capaces de sentarse, no son capaces de analizar que esto trae morbo, que esto trae vistas, correcto, no lo vamos a negar y no vamos a ser hipócritas, pero llega un momento que tanto ver cántalo al agua que al final se rompe, y es lo que va a pasar con esta historia, es lo que va a pasar con estos dimes y diretes, ¿por qué? porque Karina dice, Wilder no es capaz de darme la cara, Wilder tuvo que mandar a alguno del grupo para ver si yo estaba en el cuarto, y como yo no estaba porque tenía una actividad en la escuela de mis niñas, me salí y en ese momento aprovechó porque yo también le había dejado las cosas de Marvin afuera del cuarto que yo alquilo, eso dijo Karina, pero él no tuvo valor, él no es un hombre de darme la cara, dicho por Karina, ustedes escucharon en un directo, también ella lo dijo en un directo de TikTok, por eso tuvo que mandar, y cuando vio que yo no estaba y cuando el otro del grupo le dijo que yo no estaba, se dejaron venir y se llevaron todas las cosas de Marvin, las que Marvin tenía aquí en mi cuarto, dicho por Karina, ella subió la prueba, que la prueba que ustedes estáis viendo en el transcurso del video, para que veáis la magnitud de todo esto, para que también vosotros os deis cuenta de todo esto, y para que también vosotros veáis la magnitud de esto, veáis que esto es un dime y direte, es un no parar, donde yo digo, y puedo parecer discorrayado, puedo parecer repetidora, puedo parecer grabadora, donde yo digo que no va a haber ningún vencido ni ningún vencedor, que al final los dos van a acabar siendo víctimas de uno del otro, y así sucesivamente, ¿por qué? porque con todo lo que se están tirando, con todo lo que están sacando, no se dan cuenta que están dejando la duda, no se dan cuenta que tanto Karina con sus opiniones, ha sembrado mucha duda en las personas, ojo que también es un objetivo que ya hay reconocido públicamente, que es lo que quiere hacer ver la realidad, hacer ver los engaños a los que supuestamente, dice ella, Wilder somete a ellos, pero yo creo que Wilder, no lo estoy defendiendo, ¿vale?, pero yo creo que son personas mayores, son personas mayores de edad que saben lo que hacen, eso de que a mí me digan que los obligan, que no sé qué, que no sé cuánto, entendieran si fueran niños, porque dijeran, bueno, un niño es inocente, y un niño no sabe cómo hacer las cosas, etcétera, etcétera, pero que vengan a defenderse como víctimas, que los obligan, entonces yo por ahí no paso, y es algo que yo personalmente no compro, ¿por qué?, porque creo que como personas mayores tenemos que tener criterio, tenemos que tener carácter, y no podemos decir, no, yo hice esto, Karina ha dicho abiertamente, a mí la W no me obligó, yo lo hice, tenía necesidad, y lo hice, ahora ella está sacando que se metió con Wilder, que luego Wilder quería seguir manteniendo relaciones con ella, ella lo rechazó, ahora dice que Wilder no es capaz de darle la cara, sino que manda a sus trabajadores, para ver si ella está o no, y que como ella no estaba, si llegó a traer las cosas, pero si ella hubiera estado, no llega, ¿por qué?, porque Wilder no le quiere dar la cara, eso es lo que dice ella, eso es lo que ella mantiene, eso es lo que ella sostiene, y allí nosotros solo nos podemos quedar para escuchar, y a ver cuál de los dos, al final, como yo siempre digo, Karina cuenta su verdad, Wilder cuenta su verdad, que al final, si unen las verdades, yo mejor les diría, y el consejo, y yo sé que a muchos les puede parecer raro, pero yo estoy hablando como profesional, el consejo que les daría es que se sentaran como adultos, llegaran a un acuerdo, y en vez de estarse sacando tanta mierda, en vez de estar hablando, sino como adultos llegaran a un acuerdo, y dijeran, tú me debes esto, pero como ha grabado videos, déjalo allí, y ya está, o págame esto, o te doy plazos para que vayas pagando así, yo no sé que llegue a un acuerdo, si al final todo es dinero, que se yo, que se sienten como adultos, y que llegue a un acuerdo, porque es que al final llega un momento que también ellos se van a agotar, que también ellos van a sentir un estrés, un agobio, de que hoy tengo que responder, hoy tengo que decir esto, porque es que al final, ustedes lo ven divertido, que atrae vista, pero al final es un desgaste físico y psicológico, y es un achaque continuo, y entonces al final todo eso pasa factura, y al final eso no es muy bueno, ni tampoco para la salud de uno, porque al final llega un momento en el que tanto, como yo siempre digo, tanto va el cántaro al agua, que al final se rompe, por eso hay que tener cuidado, y hay que saber elegir, hay que saber analizar, y hay que saber darnos cuenta de las cosas, y la realidad, es lo que yo digo, y lo que yo mantengo, y lo que yo sostengo, porque al final, tanto aquí, tanto allá, hoy me dices, tú me dices, los va a agotar, y los va a terminar cansando, agobiando, y va a llegar un momento que van a tener un estrés, y un achaque, que ya no van a poder más, se los digo como profesional, y como experto, así que nada, cuídense mucho, suscríbanse a mi canal, y bendiciones abundantes a suscribiros.